Hola a todos y aquí el vídeo de este tema de todos los meses. Bien, COGLE paga el dinero de la monetización entre los días 21 al 26 del mes, pero en la misma hoja oficial de COGLE ellos mencionan que los días no laborables y feriados no pagan saltando hacia el siguiente día que sí sea laborable. En este mes de enero del 2023, 21 cae sábado y 22 cae domingo. Personalmente, en todos los años que yo voy monetizando, solamente una única vez me han pagado un día sábado y domingo por supuesto, por ningún motivo te van a pagar. Por lo cual, y es lo importante del vídeo, es más seguro que el dinero recién te llegue a partir del día lunes 23. Así que por favor no te asustes. Y con esto voy a regresar a que los pagos oficialmente son entre el día 21 al 26 para YouTube. Mientras no pases del día 26, está dentro de lo normal. No importa si meses anteriores a ti te han pagado un día 21, un día 22. Este mes, como repito, justo 21 y 22 son días no laborables. Así que el dinero puede llegarte el 23, 24, 25 o incluso el mismo 26 y todo esto estará dentro de lo normal. Para terminar, siempre ten presente que para poder recibir el pago de tu monetización desde tu cuenta de Accence, deberás haber cumplido los cuatro procesos formales que pide Accence. Entre ellos, por supuesto, haber alcanzado el monto mínimo de pago establecido en tu país. De eso tengo todo un vídeo aquí. Pero no te preocupes si no has cumplido alguno de esos procesos. El dinero no se pierde, sino se acumula en tu cuenta de Accence para el siguiente pago. Como siempre, en esto, tranquilidad y éxitos.